Un caso de purísima actualidad, que es el caso de Daniel Sancho, en Tailandia. No sé si sabes algo. Sí, sí, sí. ¿Sabes algo? A ver, no, no sé nada excepcional. Vale, no has trabajado con... No, no, no has seguido la prensa con interés. A nivel de opinión, ya es título personal, ya es curiosidad. ¿Crees que se amolda a un caso de un psicópata haciendo un asesinato? Porque supongo que sabremos más cosas con el tiempo, ¿no? Pero por lo que conocemos ahora... Vamos a ver, el problema está en que para emitir un diagnóstico, aunque sea indirecto, de psicopatía, tú tienes que conocer lo que es el día a día de la persona. Es decir, la psicopatía no es un diagnóstico que se define por un acto criminal. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los criminales, te lo he dicho antes, no son psicópatas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no conozco la vida de Daniel Sancho. Conozco lo que hemos leído. Bueno, que él parecía que trabajaba como chef, que luego no era chef, sino que llevaba las redes sociales, que le gustaba el lujo, que parece ser que tenía una especie de relación dinero por sexo con una persona que era el dentista venezolano. Es lo único que sé. Entonces, ¿eso basta para decir que es un psicópata? No, necesito saber muchas más cosas, ¿verdad? Mucha gente le gusta el lujo. Entonces, ¿realmente qué fue lo que pasó? Bueno, pues eso lo tiene que decidir la justicia. Él lo que dice es que el otro le intentó, me parece, chantajearle o algo así. Sí, unas fotos o vídeos, luego que también fue en defensa propia. En defensa propia, bueno, es lo que dijo en un momento es que le empujó. Que lo mató sin querer. Ya, pero antes no había comprado los cuchillos de descuartizamiento. Claro, eso no cuadra. A ver, para descuartizar a una persona, porque alguna vez me lo cuenta, vamos a ver, tú no tienes por qué ser un psicópata. El descuartizamiento obedece fundamentalmente a la ocultación del cadáver. En algunos casos no, pero son asesinos seriales, caníbales, pero son contados. Que no era el caso de él. Jeffrey Dahmer, en la ficción, Lecter. Pero la mayoría de los asesinos en serie no son caníbales, ¿verdad? Entonces, generalmente, el descuartizamiento obedece a un propósito de dificultar la captura. En definitiva, complicar la investigación. Entonces, él troceó el cadáver. Pero es que han troceado el cadáver un montón de gente, ¿sabes? Yo he trabajado en un montón de casos donde han troceado el cadáver. ¿Por qué? Porque no quieres que te pillen. Perdona, en Valencia, en Vislata, un caso que investigó, fue abogado Virgilio Latorre, quien escribe conmigo, El monstruo y el asesino en serie, fue abogado de la acusación. Fue un caso muy célebre. Él mató a su mujer, embarazada de ocho meses, y la descuartizó. Y luego se fue paseando por los platós de los programas de amor a primer mordisco, los programas de la época First Date, diciendo, me ha dejado mi novia. No. Me ha dejado mi... ¿Ah, sí, de la First Dates? Salió, ¿no? Que esto fue muy viral, que el asesino de First Dates, ¿no? Bueno, hablo de Freestyle para mencionar un nombre de un programa que en aquella época, estoy hablando de los años 90. Ah, vale, vale, vale. Es que ha habido algo como First Dates y un... El de Ron y el Calas. Ron y el Calas es americano. Eso es americano, ¿eh? Sí, Ron y el Calas es americano. No, pero es que en los años 90 había estos programas, pero teníamos la primera vista. La primera vista, creo que se llamaba así. Entonces, este dijo, no, es que me ha dejado mi mujer embarazada por otro. Me ha dejado, me ha dejado. Este, ¿qué pasó? Este troceó a su mujer con el niño en la bañera. Ahora, ¿entiendes? Pero lo troceó para que no lo encontraran. Ahora, tú me preguntas, ¿sufrió muchísimo troceando? No creo. Porque si eres capaz de matar a tu mujer con un niño viable, a ver, mucho no está sufriendo. Pero yo creo que si él hubiera podido desintegrarla en el aire, él no lo hubiera troceado. Por muy insensible y cruel que sea el acto de trocear un cadáver, tiene que ver con la supervivencia del asesino. Quiero deshacerme del cadáver y no quiero que me encuentren, ¿verdad? En otros contextos puede ser interpretado como un acto de sadismo, pero esto está más asociado con el asesinato en serie. Hay asesinos en serie que trocean y no tanto lo hacen por elementos de protección de su identidad, sino como un elemento de sadismo. En ese caso, el trocear dice mucho. Pero si no tenemos pruebas para pensar que hay un comportamiento sádico vinculado con esto, en principio lo más prudente es considerarlo un acto de precaución. Terrible, pero es un acto de precaución. Lo que pasa es que luego lo hace fatal, porque no es consciente que en ese país como es Tailandia, los vertederos no es como en España, que vas ahí o no vas nunca, ¿verdad? Ahí en esos países la gente está continuamente yendo a los vertederos, porque estamos hablando de Tailandia, que no es precisamente el paradigma de la igualdad social. Entonces, es que no eres listo. Entérate primero cómo están los vertederos en Tailandia, porque si no, sabrás que todos los días ahí hay la gente que cabe en el compaix. Están ahí todos los días en el vertedero a encontrar algo. Claro, si tú dejas ahí un trozo, a las dos horas se han encontrado el calaver. Es un caso raro, porque es que todo es raro. O sea, que lo compre el día anterior, que no se vaya inmediatamente el país, que también es otro. Yo creo que él comete un error muy grave, porque él piensa que la policía tailandesa se chupa el dedo. Y no comprende que estos países autoritarios se basan en una policía muy potente, que desde luego no cumplen con la Convención de Ginebra, ni con los derechos humanos. Pero no son tontos. No, y son policías que tienen dinero y cuyos estados les paga cursos en países occidentales. Es decir, esa policía no es una policía de la jungla, de la época de Tartán, ni de la época de Flash Gordon de los años 30, del hombre enmascarado. No, es una policía moderna que, por supuesto, va a su bola, pero que no se chupa en el dedo. Y entonces él pensaba, digo, aquí voy a matar y no se entera ni el cuco. Y claro, comete el error de dejar el cuerpo en el basurero, luego dejar parte en el mar, ¿verdad? Sí, en el agua. A ver, aquello es una chapuza, se mire donde se mire. Gracias.